¿Cómo se realiza la vinculación y apertura de una preventa inmobiliaria? Ahora usted podrá realizar la vinculación y apertura de su encargo fiduciario para la separación de un inmueble y el abono de la cuota inicial, desde el celular, en el app de Vivienda Móvil, en tan solo unos minutos. Para empezar, descargue el app de Vivienda Móvil, ingrese y vaya a la pestaña a abrir productos en línea, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Elija la opción Inversiones Móviles y a continuación, seleccione Preventa Inmobiliaria. Verifique los beneficios y características del producto y seleccione Continuar. Luego, diligencie el formulario con el cual realizará la vinculación y apertura de su inversión y una vez finalice, dé clic en Continuar. Bien, realice un escaneo de su documento de identidad por la parte frontal y posterior utilizando la cámara de su teléfono para cargar la información del formulario automáticamente. Luego, escanee sus huellas a excepción del pulgar, colocándolas en frente del rango de visión de su cámara. Tenga en cuenta que el sistema le puede solicitar tomar foto de su rostro para una validación facial. Posteriormente, autorice el uso de sus datos y dé clic en Continuar. En la opción Ver datos de mi cédula, confirme si los datos son correctos y nuevamente dé clic en Continuar. Si considera necesario modificar la información, podrá hacerlo en este espacio. A continuación, usted encontrará cuatro secciones que deberá completar con su información personal, laboral, financiera y tributaria. Al seleccionar Continuar, podrá seleccionar la constructora, nombre del proyecto y la etapa. Una vez la diligencia, si conoce el código del asesor que lo está apoyando en el proceso, ingréselo. De lo contrario, dé clic en Continuar. Usted podrá agregar otras personas como titulares de la inversión. Tenga en cuenta que estos titulares deben ser clientes de edad vivienda, ya que recibirán un código de confirmación al celular registrado en el banco. Para agregarlos, ingrese los datos de los otros titulares. Seleccione Continuar e indique el porcentaje de participación de cada comprador en el fondo. A continuación, ingrese el código de confirmación que recibió en su celular y verifique el código para cada titular. Luego, dé clic en Abrir Preventa. A continuación, ingrese su clave virtual. Tenga presente que usted podrá asignarla inmediatamente o en cualquier otro momento. Espere mientras el sistema realiza las validaciones correspondientes, así como la confirmación de la apertura. Y ahora, si lo desea, realice el aporte inicial a su encargo fiduciario, seleccionando la opción que encontrará en la parte inferior. Usted podrá realizar inmediatamente el primer aporte desde sus cuentas en otros bancos a través de PSE. Diligencie los campos solicitados con los datos correspondientes. ¡Y listo! Ha finalizado exitosamente el proceso de vinculación al producto Preventa Inmobiliaria. En caso de requerir información adicional, lo invitamos a consultar nuestros canales de soporte Call Center, Da Vivienda o Chat. En Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Da Vivienda Móvil.